San Espedito San Espedito nos trajo mucha vida, mucha fe, muchas ganas de progresar, de salir adelante. Nos trajo niños, niñas, jóvenes y vidas que necesitan de un otro. San Espedito, San José, se instaló en el barrio para preocuparse por el otro, para ocuparse del otro, para convocarlo, para llamarlo, para que sea parte también. Por sobre todas las cosas le da oportunidad a los que no tienen. Y que nuestros chicos y la gente también adulta se contagien de ese trabajo y que convivan, que se críen con esta realidad de abrazar al otro, de preocuparse, ocuparse por el otro. Sueño que San Espedito haga en el barrio lío, como pidió el Papa Francisco, acá de Iglesia Parroquia. Que siga siendo una capilla de puertas abiertas y que ayude a cada persona que lo necesite. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!